¿Qué onda Gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Terrarine, donde nos quedamos. No estábamos en la Blood Moon, pero pues el juego hace lo que quiere, ¿verdad? De hecho, ahorita justo acabo de terminar un eclipse solar. Me iba a poner a grabar y empezó luego el eclipse solar. Dije, bueno, vamos a terminar el eclipse solar y luego nos ponemos a grabar y nada, que terminando el eclipse solar empieza un Blood Moon. Gracias, juego, gracias. En fin, ¿en dónde nos quedamos? Por fin ya conseguimos nuestra super Terra Blade, la espada acá bien OP y poderosa. Y también conseguimos esta luna, que al parecer si la fusionamos con este de aquí, podemos convertirnos en hombre lobo de noche y en un Merman cuando vamos al agua. Entonces, es algo que quiero hacer, pero ahorita todavía no puedo porque está la mendiga Blood Moon. Y otra cosa que hice fuera de cámara fue que me puse a limpiar el mundo y ahora ya hay, la mayoría ya es Hollow en lugar de Crimson, que está súper genial. Y también me encontré a un enemigo que me soltó la espada, la espada, porque una espada, la llave de Crimson. Entonces, ahora significa, Gremlins, que por fin vamos a poder abrir el último cofre que nos falta en el calabozo. Creo que es el último cofre. Ah, no, nos falta otro, creo. No sé, pero bueno, en fin, vamos a poder abrir el cofre que está en el calabozo. Este, ¿y qué más? Ah, y otra cosa que también quiero hacer el día de hoy. Deja de tratar, deja de sumonear el cerdito. Este, otra cosa que quiero hacer el día de hoy es ir a tratar de conseguir el gusanito que está en el, en el bioma de, de hongos azules, porque con ese gusanito podemos sumonear a Duke Fishron, que es el último jefe que nos falta antes de enfrentarnos con los Illuminati. Sí, oh, sí. Entonces, este, vamos a, yo creo que podemos empezar a viajar al calabozo, este, porque todavía le falta un buen al, al, al Blood Moon. Bueno, no le falta tanto, pero, eh, son las tres de la mañana, todavía le falta un poquito de tiempo. Entonces, vamos a viajar al calabozo para tratar de encontrar el cofre y abrirlo, el cofre de Crimson. Si bien recuerdo, el cofre debe de estar también en la C, donde estaba el cofre de la jungla. Entonces, con que viajemos a esa C, que está en el mapa, vamos a poder encontrar el cofre. ¡Uh! Ahí está, ahí está el cofre. Ya lo veo, ya lo veo. Este, ¿dónde tenemos? Creo que la llave toda la tenemos con el cerdito. ¡Oing, oing! ¡No! Tienes que estar bromeando. Ahí estaba con el cofre. ¿Por qué? El cerdito tiene que estar al lado del mundo. Bueno, supongo ya que estamos aquí, vamos a fusionar estos dos ítems total. Total. ¡Plup! Ahí está. Muy bien. Este, supongo que también vamos a aprovechar y vamos a dejar las cosas que no necesitamos en los cofres. Y ahorita vamos al calabozo a abrir, por fin, el méndigo cofre de Crimson. Muy bien, ya estamos aquí. ¡Plup! Y abrir... ¡Oh! ¡Vampire Knives! ¡Oh! ¡No! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Los Vampire Knives! He querido estos desde hace tanto tiempo. ¿Cómo sabías? ¡Juego! ¡Ay, juego después de todo si me quieres! ¡Qué padre! ¡Ya tenemos los Vampire Knives! ¡Vamos a ver cómo se ven! ¡Uh! ¡A ver! ¡Dude! ¡Dude! ¡Estás súper chido! ¡Ve esto! ¡Ve nomás! ¡What! ¡Genial! Ok, ya nos podemos ir a la casa. Ahora sí, ya nos podemos ir a la casa. ¡Estupendo! Enfermera, ¿dónde quedaste, enfermera? Necesito que me cures, enfermera. Ahí estás. ¡Catrina! Por favor, necesito que me cures, por favor, Catrina. Muchas gracias, Catrina. ¡Catrina! ¡Catrina! Este, bueno, ¿qué estaba haciendo? ¡Ah, sí! Vamos a marcar estos como favoritos. ¡Plup! ¡Muy bien! Y ya tenemos por fin nuestros Vampire Knives. ¡Oh, sí! Ok, entonces ahora tenemos que ir a este, el bioma de Mushroom. Vamos a poner Quick Stack aquí. ¡Muy bien! Este, ve, ya tenemos dos monedas de platino. ¡Oh! Ok, este, bueno, Mariel, enfócate. Este, tenemos que ir a el bioma de, este, ¿qué estaba diciendo? Tenemos que ir al bioma de hongos azules. ¡Plup! Este, para tratar de, este, encontrar ese gusanito especial. Ah, por aquí es donde llevo... Ah, no, pero, no, este es al inframundo. ¿Dónde está el bioma azul? Vamos a ver para dónde está el bioma azul porque no tengo la menor idea. Bioma de honguitos azules. Honguitos azules, honguitos azules. Como que, ¿para dónde está el bioma de honguitos azules? Creo que este es un bioma de honguitos azules. Creo, creo, Mariel, no estoy completamente segura. Vamos a ver. Ah, mira, creo que aquí hay otro. Este definitivamente es bioma azul. Ok, entonces nos vamos por... Ok, perfecto. Entonces tenemos que ir por aquí y luego a la derecha. Muy bien. ¡Uy! Por aquí, muy bien. Ok, tengo que tener mucho cuidado. Me dan chancita, bichitos, porque tengo que encontrar ese méndigo gusanito. Que no sé dónde está el méndigo gusanito. Estoy tratando de no disparar, porque ¿qué tal si disparo? A ver, ¿te haces para allá, señor? Si disparo, capaz que mato al gusanito, pero no sé para dónde está el gusanito. No sé exactamente cómo encontrar el gusanito. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el gusanito? Quizás no lo pueda encontrar en este pedacito. ¡Momento! ¡Hola! ¿Cómo estás, Felipe? No sé por qué le dije a Felipe. Pero, hola, ¿cómo estás, Felipe? ¿Qué me vendes? No, gracias. Nada interesante. Lo siento, Felipe. Pero gracias, gracias por tu servicio. Muchas gracias por tu servicio, Felipe. Este, no sé en dónde se encuentran los gusanitos. Se supone que nada más aparecen, pero no veo ninguno por aquí. Así que vamos a intentar por otro lado, porque como que aquí no están saliendo los gusanitos. De hecho, ¿por qué no vamos al otro mundo? Porque igual en el otro mapa tenemos cosas para la pesca. Así que vamos al otro mapa. A ver, ¿dónde están las cositas de pesca? Están aquí. Madera, construcción, tumbas, pescados. ¡Nope! No lo tengo aquí. Bueno, este, muy bien. Tenemos, vamos a ver el mapa de aquí. A ver si aquí está un poquito más grande. El mapa de honguito. ¡Ah! Está bajo agua. ¡No! Pero, ¡ah! ¿Saben lo que podemos hacer? Podemos ir con truffle. Vamos a regresarnos al mapa, al mapa nuevo. Y podemos comprarle solución azul a truffle, si no me equivoco. A ver, truffle, 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 ven para acá, compadre, ven para acá. ¿Por qué tú me...? ¡Ándale! Me vende esta solución. La solución azul. Bueno, azul fuerte, azul marino, supongo. Este, y con esta podemos convertir jungla en bioma de, este, ¿cómo se llama? En bioma de honguito azul. Así que tengo aquí, tengo conmigo el clentaminator. Lo debo de tener, creo que en el banco con el piggy. A ver, cerdito en coink. Aquí lo tengo. Excelente. Muy bien. ¡Uh! Mira que me acabo de encontrar. Sí, plix, plix. Live fruit, por favor. Y gracias. Por favor. Y gracias. Nom, 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 nom. ¡Delicioso! ¡Uh! ¡Más live fruit! Sí, dame live fruit. ¡Excelente! ¡Ah! Ya voy a tener live fruit completo. ¡Ah! Voy a tener mi vida completa, gremlins. ¡What! ¡Yeah! ¡Excelente! Muy bien. Ok, ¿para dónde vamos a convertir? ¿Para dónde podemos convertir? Se me hace que la podemos convertir para acá, mira. Porque aquí como que se ve que va a haber crimson. Entonces vamos a... Mira, ajá. Vamos a convertirlo para acá, mira. ¿Qué hubo? Ve todo mi espacio. Por favor, conviértete. Mira la clorofita. No la había visto. ¿What? Como que este espacio no quedó muy bien, ¿verdad? Creo que este espacio no quedó muy bien. Ah... Hmm... Vamos a encontrar mejor otro espacio para convertirlo en bioma azul. Porque como que este nomás, ¿no? Mira, aquí se ve como un buen espacio. Se me hace que aquí estaría bien. Aquí tenemos mucho espacio. Podemos cambiar todo esto. Ándale, así. Ándale, muy bien. Muy bien. Tenemos un chancita más. Mira, por acá. Aquí esta parte de aquí. Ándale, ¿qué hubo? Se me hace que ahora sí ya tenemos más probabilidad de encontrar... ¡Oh! Mira, otro life fruit. ¿No lo puedo agarrar? ¡Oh! Vamos a tirar cobweb porque no lo necesitamos. Muy bien. Este, se me hace que ahora sí ya con esto vamos a tener una mayor probabilidad de poder encontrar el médico gusanito. Ahora, no creo que expone luego, luego. Pero, hey, tenemos más espacio ahora. Ajá. ¿Ve todo esto? Mira qué bonito. Mira qué bonito. No sé en dónde esté el gusanito. Y el problema es que si... Capaz que se expone al gusanito. Luego los... ¡Mira un Mimic! ¡Otro Mimic! Iba a decir, capaz que si expone al gusanito, los compadres, los ojitos, capaz que lo matan. Porque creo que el gusanito es considerado enemigo. Entonces, este, se me hace que también lo pueden matar por error, vaya. Aunque no te ataca técnicamente... ¡Ups, lava! Aunque no te ataca técnicamente el gusanito es considerado enemigo. ¿Por qué? No sé. Así que tienes que tener mucho cuidado. Pero bueno, ¿qué me dropeó? El... ¡Oh! ¡El Philosopher's Stone! ¡Ese lo combinas con otra cosa! No me acuerdo con cuál. Creo que con este. Creo que con este. Y te da un ítem acá bien padre. ¡Oh! ¡Oh, mi Dios! Pero creo que lo puedes combinar con varias cosas. Se me hace que lo puedes combinar con varias cosas. Pero no sé cuál... No sé cuál sea la mejor. Vamos a tener que investigarlo en internet. Porque no tengo la menor idea. ¡Gusano, gusano, gusano! ¡Lo encontré! ¡Oh! ¡Oh, mi Dios! Lo encontré. Lo encontré. Lo encontré. Lo encontré. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Sí! Vamos a poder sumonir al Fishron. A Duke Fishron. ¡Genial! Sí sirve. Ya ven. Ya ven. Convertir la jungla en... ¿Cómo se llama? En cosa... En bioma de... Honguito azul funcionó. ¡Eh! ¡Eh! ¡Excelente! Bueno, vamos a regresarnos a la casa. Este... Por... ¡Uy! ¿Qué es eso? Creo que fue un bicho. Ah, sí son los bichillos esos que hacen ruidos bien raros. Este... Pero bueno. Y este... Vamos a investigar qué es lo que podemos hacer con el Philosopher's Stone. ¡Oh, sí! A ver, Jeffafa. Dinos qué es lo que podemos hacer, Jeffafa. Jeffafa. ¡Uh! Charm of Meats. ¿Es todo lo que podemos hacer? Creo que había otro ítem, según yo. Este te regenera vida y también reduce el tiempo para utilizar pociones. Entonces, ¡Uh! Eso estaría genial. Con reducir el tiempo para yo poder utilizar... Nuevamente, una poción para curarme. Olvídate. Eso ya es un super mega plus. Pero según yo, creo que podías hacer otra cosa con este. No me acuerdo qué, pero... Así que... Vamos... En internet a ver si se puede hacer otra cosa. ¡Nope! Es todo lo que se puede hacer. Bueno, ok. Este... Supongo que lo podemos combinar. Así que vamos acá a combinarlo. Muchas gracias, Jeffafa. Muchísimas gracias. Y hay otra Blood Moon. ¡Ah! Es como si el juego me odiara. ¿Qué onda con esta cosa, hombre? Bueno, a ver. Vamos a craftear el ítem. ¡Plup! Ah, no tiene ningún bono. Pero eso lo podemos cambiar. Podemos darle bonos. Nada más que primero hay que matar esta cosa de aquí. Te haces para allá. Gracias, gracias. Ok. Vamos a hablar con... ¿Quién está destruyendo mis cosas? Muy bien. Todos tranquilos y contentos. Ok. A ver. Con su permiso, señor. ¿Por qué abren la puerta? ¿Por qué? ¿Por qué abren la puerta, señores? No entiendo. Si ven que hay enemigos afuera, ¿por qué abres la puerta, señor? Este... Pero bueno. Vamos a darle Reforge a este. A ver si podemos dar Armored o algo así. O Warding o Guarding. Cualquiera de esos estaría súper bien para que tenga defensa. Arcane, no gracias. Fleeting, no gracias. Hasty, no gracias. ¡Warding! ¡Sí, es el mejor! ¡Sí! Cuatro de defensa. Gremlins, damas y caballeros, señoras y señores, tenemos el mejor ítem. Oh, sí. Este, ¿qué es lo que podemos quitarnos? Supongo que podemos quitarnos este por el momento. Y este tenerlo nada más cuando vayamos a ir a este... ¿Cómo se llama? A la lava o algo así. Porque realmente este no hace tantas cosas. ¿Qué es lo que este hace? Se me hace que este lo podemos utilizar nada más cuando vayamos al inframundo. Porque realmente no tiene mucho chiste. Este tiene un mejor bono que nuevamente nos ayuda a recuperar la vida y también reduce el tiempo para poder utilizar nuevamente una poción para curarnos. Entonces se me hace que este es un mejor ítem que este. Así que vamos a irnos por este. Pero bueno, Gremlins, se me hace que eso va a ser todo por el episodio del día de hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Si les gustó, no se les olvide de dejarle un like. Y nos vemos en el próximo episodio de Terraria. Y que tengan un excelentísimo día. Los quiero muchísimo. Bye, bye.